¿Qué es la Federación Costalvicense de Fútbol? ¿Por qué en un tema de tanta importancia ningún dirigente sale a explicar el asunto? Pero en instituciones deportivas, gubernamentales o de otra índole, siempre hay un periodista quien es el que brinda un comunicado oficial de la situación que está aconteciendo en este momento. Simplemente que aquí no se acostumbra mucho, pero en esta ocasión se está haciendo así, que yo lo considero totalmente normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!